Hola a todos amigos que viven con síndrome de ojo seco Continuamos haciendo videos sobre ojo seco y esta vez vamos a hablar sobre el producto Vista Gel El cual es el primer gel oftálmico para uso durante la noche que a mi me resultaron en este año para el ojo seco Bueno, vamos a hablar de él para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones Y bueno, vamos a comenzar con esta review Poco después de que me recuperé con el uso de antibióticos de una infección ocular Mi nuevo oftalmólogo me hizo un test de Shimmer Este tipo de examen consiste en unas tiritas con medidas en milímetros Que se introducen en los ojos, en los párpados inferiores para ser más específicos Esto se hace al mismo tiempo y se cierran los ojos durante 5 minutos sin apretarlos Estas tiritas producen irritación en los ojos que estimula el lacrimeo Y después de 5 minutos se ve hasta qué medida ha avanzado la humedad de tus ojos Debido a la secreción de lágrimas causada por la sensación irritativa que esas tiritas producen De acuerdo con la medida de humedad que se observan en esas tiritas Se determina si tienes deficiencia acosa Y por desgracia mi oftalmólogo determinó que tenía deficiencia acosa Y me recetó el producto Vista Gel Cuyo principio activo es el carbómero, mejor conocido como ácido poliacrílico Para usarlo durante la noche y durante el sueño Claro, me lo recetó junto a mis lágrimas habituales Y bueno, vamos a mostrárselo Este producto es de Laboratorios Lancier y su precio es ciertamente asequible Supuestamente es un gel acoso Pero por desgracia no gotea como las lágrimas artificiales Así que dificulta un poco su aplicación Y como todo gel oftalmico una vez incilado nubla la visión durante unos momentos La razón por la cual se recomienda que este tipo de productos oftalmicos en gel Se han aplicado durante la noche Sin embargo en el prospecto de este producto se afirma que puede ser usado durante el día Yo lo he estado usando durante la noche y es importante que se lo aplique en 30 minutos antes de dormir Ya que de lo contrario podrían despertar con los párpados pegados Además en su composición tiene como conservantes de trimida Mi experiencia con este producto no ha sido muy buena Ojo, no estoy diciendo que sea un producto malo Lo que pasa es que su instalación es dificultosa Deja una sensación incómoda durante unos momentos Y no se distribuye a través de la superficie ocular Con el parpadeo tan rápido como las lágrimas artificiales Yo solo lo uso durante la noche No tengo experiencia con él acerca de cómo será usarlo constantemente durante el día Pero me parece que sería dificultoso Y porque se requiere que te estés mirando al espejo para poder aplicártelo adecuadamente No es como las lágrimas artificiales que vienen en gotas Este producto es un gel que viene en un tubo tipo chisguete Bueno, yo diría que el producto Vistagel sirve Pero en mi opinión es un producto estándar hasta ahora Sirve, pero yo no he tenido las mejores experiencias con este producto Como si con los demás de los cuales he hablado anteriormente Ojo, no estoy diciendo que este sea un producto malo Sería interesante probarlo usándolo durante el día y la noche Durante un mes por lo menos para ver su efecto en el tiempo Pero como es un gel que viene en un tubo aplicador Y cuya aplicación no es tan fácil como con las lágrimas artificiales Que vienen en gotas Esto lo hace un poco en cierta forma impráctico a la hora de aplicárselo Dudo que yo lo vaya a hacer en un futuro próximo Bueno, espero que este video haya sido del agrado y de utilidad para todos ustedes Este producto cumple, pero no es en mi opinión de los mejores Creo que debe haber mejores opciones en geles para el síndrome de ojo seco Bueno, yo estoy compartiendo mi experiencia con ustedes de este producto Que no ha sido precisamente de las mejores, ¿no? Pero creo que tal vez alguno de ustedes debe haber probado este producto Y tal vez haber tenido mejores experiencias Si alguno de ustedes lo ha hecho Sería bueno que compartiera sus experiencias en la sección de comentarios Para beneficio de todos nosotros Bueno, ya es momento de terminar Y bueno, conmigo va a ser hasta un próximo video Y desde el fondo de mi corazón Las mejores vibras y energías para todos ustedes Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!